El establecimiento Mar y Cielo se encuentra en Ecochea. Proporciona aparcamiento privado y wifi en todas las instalaciones, ambos servicios gratuitos. Las habitaciones tienen televisión portable de pantalla plana y baño privado con bañera y bidet. Algunas disponen de terraza o balcón. La recepción está abierta las 24 horas. Este establecimiento también facilita servicio de préstamo de bicicletas. El aeropuerto de Ecochea se halla a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!